Bueno, me acompaña Dimitri Flores, político independiente, quien estuvo un tris de ser el tercero. De repente aparece Lombana y rumpe, y en un fin de semana te pasa por unos cuantos votos. ¿Sospechoso? Totalmente. Es inexplicable todo lo que pasó. Pero bueno, se lo dejamos a Dios, y como hicimos una promesa, y lo he dicho en recitadoras ocasiones, después de las elecciones vamos a hablar. No vamos a interrumpir, no vamos a dañar, como me dijeron, que no dañara las próximas elecciones. No lo voy a hacer. Yo soy un hombre, cumplo mi palabra. Pero después que pase esto, vamos a decirle unas cositas que no me han querido dejar que lo haga. Pero yo quisiera que explicara muchas cosas. No solamente él, los demás también. Porque esto de los independientes, yo creo que el Tribunal Electoral, y creo que fue una frase tuya, que dijiste, el Tribunal Electoral no estaba listo para la inscripción de independientes. Mira, yo nunca vi en mi historia, en 47 años, jamás yo vi a un partido político conformarse con tantas irregularidades. Jamás lo vi. En esta candidatura, por eso es que yo me sentía mal al final, cuando comenzaron a tratar de sacar a uno de ahí para poder decir que no, que tú vas. Yo dije, yo no voy para ningún lado. Me entregan esa candidatura y yo la voy a romper. Porque realmente esto no estuvo bien. No estuvo bien desde el inicio, no estuvo bien desde que en noviembre cambian la metodología de aceptación de firmas, legalizan una media firma o una firma similar o una firma porque la persona dice que tuvo la intención. Desde que tú haces eso, ya tú trastocas, dañas un proceso. Aceptar personas que ni siquiera aparecieron ni en los cementerios allá de... Es lo que te iba a decir, lo de los cementerios sí fue ya el colmo y el colmo. Horrible. Entonces, tú dices, ok, se te puede pasar a alguna persona o como nos ocurrió a nosotros, que personas que nos firmaron y se murieron. Muchachos que estaban en resurrección, que firmaron y después hubo una balacera y murió. No, pero tantas personas que aparecieron ahí, tantos funcionarios del Tribunal Electoral que aparecieron ahí y nadie dijo nada. Todo el mundo se cayó y dijeron, bueno, que sigan. No estuvo bien. Realmente Lombana tiene la fuerza que aparenta, por ejemplo, que lo pone hoy de tercero muy cercano en una encuesta de diario. Mira, yo te voy a ser honesto, Fernando. Yo no he parado de caminar. Todo el que me conoce sabe que yo este fin de semana estuve en Santiago, estuvimos en Zona, estuve en Cocles. Yo no he parado de caminar, porque Dimitri no va a parar. A nosotros, nosotros vamos porque queremos llegar a que hasta que Panamá sea próspero, vuelva a ser próspero. Nosotros no podemos seguir en esta agonía que tiene nuestra nación. Los empresarios están mal, todo el mundo está mal. Y nosotros no podemos seguir eso. Y yo voy a seguir caminando. Pero en mi caminar, yo me estoy sentando, yo estoy hablando, yo estoy conversando, preguntando qué quiere la gente. Porque quiero hacer un análisis de nosotros para ver qué vamos a hacer en los próximos días y a quién vamos a apoyar. Y yo no veo de esa persona. Escucho más de otros independientes. Escucho muchísimo más de los otros candidatos de partidos políticos que de esta persona. Entonces, de la noche a la mañana, tratar de crear a una persona, porque en unas redes o donde ellos piensan que es bueno subirlo de una manera así, le hace daño a la democracia. Porque nosotros no estamos haciendo las cosas responsables, y te lo digo, como panameños, dejándonos de llevar de una encuesta que no son reales. ¿Tú vas a endosar el apoyo a alguien? Correcto, sí. Nosotros en los próximos días, porque hemos conversado con todos, los únicos que no hemos conversado, y te lo digo públicamente, ni con Lombana ni con el señor Saúl Méndez, pero con todos los demás, hemos conversado y hemos tratado de ver qué plan tienen de desarrollo para nuestra nación. Nuestra nación está estancada, la economía de nuestro país está muy, muy deteriorada. Nosotros necesitamos a alguien que realmente impulse a este país y vuelva a poner a nuestro país de número uno de la región. O sea, nosotros tenemos que ser responsables y buscar la persona ideal para que nos lleve a ese camino. Pero no es el camino que... ¿Cuándo lo vas a ver? En los próximos días. Nosotros pensamos que de esta semana a la próxima nosotros vamos a dar nuestro pronunciamiento bien, bien consensuado. Bien, fuimos a todos lados y preguntamos nuestras bases quién querían, y te lo voy a hacer sincero, son muchas bases independientes y nunca arrojaron a ninguno de los independientes. Entonces, nosotros somos responsables y queremos a alguien que realmente haga las cosas bien, ponga platita de nuevo a los bolsillos de nuestra gente y que nosotros no tengamos que estar pesando todos los 15, los 30 cómo tenemos que pagar las planillas de las empresas. Así es. Entonces, en eso estamos. Bueno, vamos a esperar ese día. Cómo no, gracias. Dimitri Flores, bueno, independiente, exaspirante a la presidencia de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!